La Cuarta Jurisdicción Sanitaria confirmó un nuevo caso de hepatitis en la Colonia 10 de Mayo, así lo informó la jefa del Departamento de Epidemiología, Gloria Leticia Doria Cobos. Sin descartar que se sigue exparciendo la enfermedad entre los menores de edad, solicitó a los padres de familia estar atentos de los síntomas que pudieran presentar sus hijos. Sí, mira, hasta ahorita lo que tenemos ya registrado son 10 casos correspondientes a este brote en la Colonia 10 de Mayo. Y no dudamos que en un momento dado aparezcan más casos, dado que el periodo de incubación de la enfermedad es de una a tres semanas, es decir, de que se contagia la persona a que empiezan las primeras manifestaciones de la enfermedad. Entonces, se han estado realizando las acciones correspondientes de prevención y control con la finalidad precisamente de no tener más casos y sobre todo con la finalidad de evitar complicaciones, que es lo que en un momento dado nos preocupa. Señaló que se trata de un alumno del Jardín de Niños, Enrique Pestasoli, con el que suman ya 10 casos del brote que existe en esta zona. Sí, es otro niño de edad escolar. Entonces, de hecho, tenemos solo un niño menor de 4 años y los otros 9 son entre 5 y 14 años los que están afectados. Aquí es importante también recalcar la importancia de que ante la presencia de síntomas, inmediatamente acudir a la atención médica con la finalidad de poder hacer el diagnóstico oportuno. Los síntomas en la hepatitis, pues generalmente son síntomas muy vagos al inicio, como puede ser malestar general, decaimiento, vómito, náusea, dolor abdominal. Y ya después se agrega lo que nos llama coluria y acolia, que es que la orina está más oscura, el excremento está blanquecino y eso es porque no está funcionando bien el hígado, ¿verdad? Ante el peligro por la propagación de la enfermedad, la especialista recomendó implementar medidas de prevención con el lavado de manos, extremar la higiene en los alimentos y el agua, así como en el hogar y las personas. La alimentación debe ser de preferencia frutas y verduras y estas pues lavarlas perfectamente bien si se consumen crudas y si se consumen cocidas, bueno, afortunadamente ahí ya se elimina el riesgo. La otra situación es desinfectar el agua también, se ha distribuido plata coloidal en esta área con la finalidad de que la gente la utilice para desinfectar bien el agua, sobre todo para lavar frutas y verduras que se consumen crudas y el aseo de la vivienda y de los utensilios de cocina, pues de preferencia con cloro para también ahí destruir el virus en un momento dado. Recordemos que los casos de hepatitis A se han registrado en el jardín de niños Enrique Pestasoli y en la primaria general Ignacio Zaragoza, ubicadas en la colonia 10 de mayo, así como un caso más en la secundaria número 5. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informó para La Voz, Paola Almaraz. Gracias por ver el video.